Tres décadas ha acumulado multitud de documentación y ha recogido infinitos testimonios. Es autor de Crónicas de Brujería, Un viaje por la España de las Brujas, 50 lugares mágicos del País Vasco y los 20 mejores expedientes X del País Vasco. Colaborador habitual del programa Porto Milenio, hoy nos trae un montón de expedientes X del País Vasco, Tierra Mágica, donde las haya. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenos días? Bueno, nuevo día ya. En primer lugar, lógicamente, agradecer al SIPE la invitación a este mítico ya congreso, que espero que siga en muchas más jornadas. Agradeceros a vosotros por estar aquí, que podéis estar perfectamente echando el vermú por ahí con el día que ha salido y estéis aquí aguantando nuestras historias. Y bueno, antes de entrar en materia, como se suele decir, me gustaría dar algunas pinceladas de cómo veo yo esto de perseguir misterios, como me gusta a mí. Yo, en los años 80, cuando era un chavalito, pues empecé a devorar mis primeros libros de estos temas que pillaba en la Biblioteca Pública de Vitoria. Había una sección que ponía para Psicología y Ciencias Ocultas y la verdad es que eran libros que me llamaban mucho la atención, ¿no?, por las temáticas que ahí tocaban. Y el primer caso, tras leer estos libros, que, digamos, podemos decir, me pude enfrentar en aquella adolescencia en Vitoria, pues fue un caso, una historia, una noticia, que salió publicada en diarios locales allí de Vitoria, en el cual se comentaba que en una iglesia de un barrio, o el barrio de Alin, un barrio a las afueras de Vitoria, pues resulta que en su iglesia se escuchaban respiraciones. Entonces, bueno, la mayoría de los medios de comunicación, o locales sobre todo, le daban un toque un tanto sobrenatural, ¿no?, a esta noticia. Vamos a ver si ha apagado eso. A ver, un momentito, perdonad. No sé. Sí, que empezamos bien. Vamos a ver. Entonces, lo que os decía, en aquella época, este primer caso que me llega a través de los medios de comunicación, que se habla de estas respiraciones, pues bueno, tanto yo como un amiguita que tenía mi primo, pues en plan casi este y el Zins, cogemos las, bueno, Zins, o los Goonies, por la época, cogemos las bicicletas, nos presentamos en esta iglesia del barrio de Ali y cuál fue nuestra sorpresa, que efectivamente pudimos hablar con algunos vecinos del barrio que decían que sí, que habían escuchado unas extrañas respiraciones, que resulta que se oían por las noches, la gente hablaba de milagros, hablaba de interpretaciones milagrosas, divinas, sobrenaturales, en fin, cada uno lo interpretaba a su manera, y nosotros ya, pues con esas ansias de misterio que teníamos siendo esos jovencitos confusos de aquella época, pues nos fuimos a casa, pues con la emoción de haber estado delante de gente que había, digamos, sido testigo de un fenómeno extraño, ¿no? Y resulta que al día siguiente volvimos otra vez, porque queríamos nosotros ser testigos de esas respiraciones, y pudimos toparnos con el párroco de la iglesia. Y claro, cuando empezamos a preguntar, todo emocionado sobre esas respiraciones y demás, pues resulta que el párroco nos dijo, a ver, chavales, efectivamente, aquí se oían respiraciones, pero resulta que entre los muros de esta iglesia han hidrado una lechuza, y por las noches, cuando está ahí tranquilamente, pues sus respiraciones, digamos, se escuchan, porque el templo hace un poco de amplificador, ¿no?, por la acústica. Entonces, claro, nosotros nos quedamos completamente chafados. O sea, nuestras ansias de misterio se fueron al garete, y de alguna manera, yo creo que ese caso, ese primer caso, por lo menos a mí personalmente, me dio a entender que, ojo, detrás de cualquier fenómeno extraño o inexplicado, pues puede haber una expiación lógica, o puede haber múltiples interpretaciones, ¿no? Y yo creo que aquel caso, como os digo, me marcó un poquito hasta el punto que, en toda mi trayectoria persiguiendo misterios, pues de alguna manera, digamos, siempre tengo a mano el escepticismo, pero el escepticismo sano, me gusta poner este adjetivo de sano, porque de alguna manera, hoy en día parece que el escepticismo está un poco denostado, ¿no?, que todos negarlo, todos son gente en contra del misterio, y yo creo que la cuestión al final es cuestionar o dudar de las cosas, ¿no?, que esa es la verdadera traducción o interpretación y significado del escepticismo, ¿no? dudar y cuestionarse las cosas. Entonces, bueno, las historias que ahora os voy a comentar, bajo, digamos, este cicismo sano, pues las he investigado casi de una manera, pues como cronista, casi como periodista, sin entrar en interpretaciones, sin intentar saber más de cada caso, de cada investigación, recopilar los hechos, y de alguna manera, pues te das cuenta que llegas a un punto, sobre todo con los casos que ahora os voy a mostrar, donde, digamos, hay más interrogantes que respuestas, y de alguna manera, pues bueno, esa etiqueta de expediente X es un poco, pues un poco, por esa serie mítica, ¿no?, que se, digamos, estreñaba en 1993, ¿no?, de los expedientes X de Scaler y Malder, que de alguna manera ya sirven como etiqueta para este tipo de casos extraños, y que forma un poco parte casi de la cultura popular contemporánea, ¿no?, a hablar de expedientes X. Y bueno, sin más preámbulos, con estas pinceladas os he comentado para que me conozcáis un poco por donde me gusta a mí moverme en esto de las investigaciones de este tipo de casos. Vamos a trasladarnos a los años 90. En aquella época, yo había oído, llegaron a mis oídos, casos de supuestos hechos extraños, de situaciones insólitas, que algunos policías de la policía vasca, de la chancha, pues habían sufrido, ¿no? Son casos que me llegaron, o ideas, o comentarios, mejor dicho, que me llegaron a través de personas que trabajaban dentro de la chancha, que eran agentes, pero claro, con esos datos uno no puede presentarse a mí en la policía y decir, oiga, que voy a investigar las cosas raras, ¿no?, ¿qué les pasan a ustedes? Entonces, metieron pistas sobre un caso por el cual una patrulla de la chancha, haciendo vigilancia nocturna por las carreteras de Álava, resulta que en un puerto, en el puerto de Orduña, un puerto que está a frontera entre Álava y Burgos, pues en los años ochenta y tantos resulta que fue perseguido por un objeto volante muy luminoso hasta el punto que estuvieron a punto de tener un accidente y quedarse despeñados, ¿no?, por lo peligroso que era el trazado de este puerto. Con esta historia así resumida, se me daba un nombre, un apellido, Aedo, y de alguna manera yo empecé a tirar del hilo de esa historia, ¿no? Cada vez que tenía oportunidad de conocer a alguien relacionado con el mundo de la chancha y de la policía vasca, le soltaba, le dejaba caer esta historia. Me llegué, digamos, a revisar todos los apellidos Aedos que había en Vitoria en el listín telefónico. No había muchos. Incluso estuve llamando. Imaginaos la reacción de la gente al otro lado del teléfono, ¿no? Que un tipo de repente le esté hablando de ovnis y cosas raras y hubo gente noamable que dijo que ellos no tenían nada que ver. Otros me mandaron directamente a donde vosotros os imagináis. Y de alguna manera no fue nada furtífera, ¿no? Esa investigación con el listín telefónico. Y fue hasta, basados muchos años después, en el año 2015, cuando a través de una carambola esta del destino, como me gusta llamar a mí, resulta que un familiar de un amigo que a su vez tenía un conocido que trabajaba dentro de la policía, y esto empieza a sonar un poco al eno urbano, ¿no? Un familiar, un amigo, un primo, de tal. Resulta que conocía a un tal Aedo que efectivamente le había pasado a una historia singular que tampoco contaba demasiado en el cuerpo, ¿no? Estaba ya jubilado y de alguna forma no se divulgaba mucho su testimonio. Entonces, bueno, intercedí un poco por conseguir charlar con este hombre. Hubo muchas gestiones, al principio me dijeron que no quería saber nada, luego al final que sí. En fin, por lo que fuera, conseguí hablar por teléfono, eso de varias gestiones. Parece que le caí en gracia y quedamos para, digamos, tener un encuentro cara a cara y charlar. Os diré que en esa conversación telefónica, que fue muy breve, claro, cuando yo les puse si era, digamos, una de las personas implicadas en esta persecución a una patrulla de la policía por parte de una luminaria, él me dice, pues no, eso no tengo ni idea de lo que me estás hablando, ¿no? Entonces, claro, allá cuando me dijo eso, digo, pues bien, pues una vez más pues una pista falsa de esta historia. Pero resulta que, antes de acabar la conversación internacional me dice, pero bueno, de todas maneras yo tengo otra historia curiosa que igual te puede interesar. Y muy brevemente me suelta, nosotros nos topamos con una especie de fantasma o llámalo como quiera, muy raro, en medio de la carretera que desapareció delante de nuestras narices. Entonces, claro, cuando me dice esto, digamos, claro, llama mi atención por completo, la charla pega un giro total y es cuando yo le comento de qué dar para que me dé más datos y más, digamos, más pistas de eso que me había dejado caer así de esa manera tan sorprendente. Bueno, esto que veis en la foto es José Miguel Aedo, es un jefe de patrullas, es con el que estuve esta charla telefónica que os estaba comentando. Está ya jubilado, estuvo un montón de años desde los años 80, la primera promoción de la chancha en Álava y resulta que cuando yo ya quedo con él, me empiezo a comentar los detalles de eso que me había soltado. Resulta que en el año 1984, a principios de año, en enero, una madrugada bastante fría allí en Álava, él y su compañero estaban en una estación, en una gasolinera, bueno, vigilando un poco el tráfico de la zona, estaban en la jefatura de tráfico de la chancha y resulta que de repente desde el centro de coordinación de la policía reciben un aviso de que en el túnel de Ayurdín, un túnel que está a las afueras de Vitoria, donde hay un pequeño puerto, pues tiene una llamada de una pareja que ha estado a punto de tener un accidente porque casi se chocan con un fantasma, tal cual. Entonces, claro, cuando ellos reciben esta llamada y esa descripción, pues lógicamente ellos estaban muy cerca de esta zona, ellos se acercan a esta zona y en un principio lo que piensan es que se van a encontrar con algún pirao o algún gamberro haciendo el tonto medio de la carretera y que ha puesto en peligro el tráfico. Para que os hagáis una idea, el túnel de Ayurdín, esta es un poco la salida del túnel donde se va a producir lo que ahora os voy a comentar, es un túnel muy corto de unos 200 metros en línea recta y resulta que cuando esta patrulla, José Miquel Aido y su compañero llegan a esta zona, desde la entrada del túnel, como es un túnel muy corto, ya ven que al final de la salida del túnel en esta zona que estáis viendo aquí, ven algo negro muy oscuro en medio de la carretera. Entonces, bueno, ellos se van avanzando con el coche, meten luces largas, se dan cuenta que efectivamente que ahí parece que hay alguien muy grande, muy oscuro que está en medio del asfalto sin mutarse. Ellos, lógicamente, lo primero que piensan es que es una gamberrada, estamos hablando de los años 80, incluso llegan a pensar a ver si va a ser una emboscada de la banda terrorista ETA porque eran los míticos años de plomo, que la policía vasca era objetivo de la banda. Entonces, ellos con mucha cautela se van acercando y si se van acercando pues se encuentran con una estampa que la verdad desconcierta por completo. Se encuentran con un personaje de más de dos metros de altura con los brazos en cruz. Vamos a ver, para que os hagas una idea. Bueno, esto es una recreación que se hizo para el programa de Cuarto Milenio recreando un poco ese momento en que la pareja de la chancha llega al túnel y como os decía se encuentran con una figura muy grande, más de dos metros, los brazos en cruz, no se le habían manos, no se le habían de pies, estaba completamente ensotanado, una túnica, la zona del rostro era aún más negra que el negro de la propia túnica. Entonces, cuando ven eso la verdad que no saben cómo reaccionar, resulta que eso ni se inmuta en ningún momento, es un poco la recreación que hicieron también en Cuarto Milenio de ese personaje y cuando ya están a escasos 10 metros dan las luces de refuerzo que tenían en el puente, las luces digamos que tienen los coches patrulla y ven perfectamente todo esto que os estoy detallando, ven todos los detalles perfectamente de este ser que está, bueno, ser o figura, llamarlo como queráis, que está ahí en medio de la carretera que es totalmente indiferente y ajeno a la estampa de la llegada de la policía. Entonces, José Miguel Aedo en ningún momento sin quitarle de vista a esta situación se baja ya sacando el arma reglamentaria de su cartuchera y si se está bajando de repente aquella cosa desaparece. Es decir, no sale corriendo, no se mueve ni para arriba ni para abajo, no se desplaza, simplemente desaparece. Entonces, claro, cuando los agentes ven esto, aún sabiendo que había desaparecido delante de sus narices, lo que hacen es revisar la zona. Tal y como me decía José Miguel Aedo, había un choque un poco entre el sentido común y lo que habían visto porque su sentido común les decía que tenían que registrar aquella zona para buscar una posible explicación o alguien saliendo corriendo por esa zona, pero claro, realmente ellos sabían que aquí había desaparecido, se había esfumado por completo delante de sus narices. Entonces, registran la zona, este es el dibujo que me hizo en su momento en el cuaderno de campo del ser o del personaje que habían visto, cuando registran la zona esa misma noche tras este incidente, efectivamente, encuentran unas rodadas de vehículo porque había habido un poco en el arcén, que es el vehículo que luego posteriormente irían a su encuentro que son los que dan la llamada de aviso por ese casi choque con una figura negra en medio de la carretera, empiezan a revisar toda la zona y no hay posibilidad de localizar una explicación lógica para pasar una idea de cómo es la orografía y el terreno de este túnel, esta es un poco la salida, en ese punto tendría el encuentro con esta figura y fijarse un poco por eso, lo escarpado del terreno, la orografía, las piedras, todo rocoso, en fin, no había posibilidad de que si alguien se pone delante de la policía a hacer el tonto y encima con las armas en la mano saliese de aquella manera inmune y no fuese atrapado. Aun teniendo en cuenta insisto de que había desaparecido, pero parece que su conciencia lógica les ponía como pegas para admitir lo que habían visto con sus propios ojos. ¿Qué sucede? Que tras esta situación van a la siguiente, digamos, estación de servicio más cercana y allí se encuentran con la pareja que había dado el aviso al centro de coordinación de la policía. Esta pareja se los encuentran totalmente desencajados, temblando, casi en pánico y cuando llega la policía se dan cuenta que realmente se habían vivido una situación muy extraña, muy impactante por ese estado de ansiedad y de pánico que tenían. Y esta pareja les describe que resulta que cuando iban conduciendo o atravesando el túnel de repente en el de la carretera se habían encontrado con algo negro muy grande con los brazos en cruz y que para evitar atropellarlo tienen que hacer un viraje forzado aquello desaparece y en esa maniobra se salen un poco de la carretera y continúan su camino. Entonces es cuando paran y llaman a la policía de lo que se había pasado. Claro, cuando la policía, la patrulla, la pareja ve que lo que ellos habían visto era lo mismo que habían visto esta pareja cuando llegan después al túnel para no meterles más miedo o hacer de aquello una situación todavía más tensa no les dicen nada. No dicen que nosotros todavía hemos visto lo mismo. Sino que les intentan calmar, están con ellos casi una hora allí calmándoles y al final ellos renuevan la marcha, se van para Bilbao que es donde eran y digamos que la policía regresa al centro de coordinación, explican lo que había ocurrido y claro, aquí viene un poco la clave que a todo investigador del misterio le apasiona en casos relacionados con organismos oficiales como puede ser la policía. Aquel incidente se registró en algún informe en algún atestado en algún tipo de digamos documento para poder tenerlo hoy en día pues resulta que no porque no por las circunstancias insólitas del encuentro sino porque claro no hubo ningún accidente no hubo ningún siniestro no hubo atestado o sea, no pasó nada destacable para hacer un informe entonces lo que hizo la policía es comunicarlo tomaron nota y bueno aquellas notas se perderían en el tiempo como se suele decir y no hay ningún digamos escrito o documento que sería una joya imaginaros policía redactando todo esto que os he comentado con un siniestro por medio si es que lo redactarían de esa manera entonces al día siguiente esta pareja José Miguel Aido y su compañero vuelven ya con la luz del día al lugar de los hechos y ya más calmados y con la luz del día como digo pues empiezan a revisar toda esa zona y se comprueban efectivamente las rodadas del vehículo que casi tiene un accidente le dan mil vueltas a la posibilidad de que haya sido una broma de mal gusto una broma pesada pero todo el rato insisto negando casi lo que habían visto de sus ojos que había desaparecido que no había posibilidad de que fuese aquí una broma entonces bueno no le encuentran explicación a esta historia en el cuerpo de policía cuando se empieza a comentar un poco el incidente pues bueno sabían un poco de la reputación de esta pareja sobre todo de José Miguel Aedo que era jefe de patrulla es el inspector de policía era un tío como se suele decir que se viste por los pies un tío pues eso muy estricto muy un buen policía y bueno nadie ni siquiera pues eso se tomaron la broma ni le vacilaron sino bueno se quedó ahí el asunto y punto entonces claro a mí cuando me cuentan toda esta historia yo en un principio le propongo bueno le propongo le digo que si él me da permiso para que yo en mis investigaciones libros programas de radio colaboraciones y tal podría contar su caso porque parece un caso la verdad es que es fascinante ¿no? y él me dice mira Enrique si quieres yo te voy a un programa que tú quieras una sola vez lo cuento para que veas que estoy convencedísimo de lo que pasó y ya está para que la gente se entere y de alguna manera bueno reafirmarme yo mismo de que efectivamente aquello pasó de esta manera entonces claro cuando me dice eso me lo pone en bandeja le propongo ir al programa de cuarto milenio hablo con el equipo de cuarto milenio enseguida se mueve toda la maquinaria del programa para que ese hombre estuviese en plató ¿no? y yo tenía cierto miedo que bueno este hombre cuando fuese al plató a contar la historia pues ya sabéis que la televisión es un poco artificial que la televisión desde el sofá pues se ve de otra manera y me da miedo que igual el testimonio podía perder pues cierta contundencia importancia ¿no? y el caso que fue todo lo contrario todo lo contrario lo contó en plató de una manera contundente se hizo esa recreación que antes veíais que casi no fue ni necesaria porque tal y como contaba el relato la verdad que era muy creíble y muy auténtico y la repercusión que tuvo que nosotros esperábamos por lo menos imaginaros ¿no? esa pareja que sufrió también ese encuentro con este ser con esta figura pues que de alguna manera se hubiese puesto el contacto con el programa hubiese salido por algún lado y no hubo suerte ¿no? en ese aspecto el compañero de José Miguel Aedo pudimos hablar con él pero en ningún momento quiso saber nada de la historia o sea la tenía un poco como olvidada y además la tenía un poco olvidada en plan aquello fue algo no traumático pero casi y no quiero saber nada de yo de aquella historia ¿no? entonces bueno al final tenemos un testimonio muy curioso muy insólito de cuatro personas que ven lo mismo en estas circunstancias y bueno hoy por hoy la verdad que mira que esta es una zona de paso que se va sobre todo de la zona de Vitoria hacia Bilbao hacia Vizcaya y se pasa muy a menudo hay mucho tráfico en aquella época no había tanto tráfico y de alguna manera pues bueno ya digamos cada vez que paso por ahí pues siempre pendiente ¿no? de esa salida de ese túnel a ver si se manifiesta de nuevo el ensotarado famoso del túnel de Ayurdí pero la historia el testimonio de la historia la investigación resumida sería esta que os he comentado pero resulta que en el año 2017 un año después de la publicación del libro de los expedientes X de Cidonia que lógicamente cuento este caso resulta que se pone en contacto conmigo una lectora y me dice lo siguiente me manda un correo electrónico a la vista de lo que me pone me parece muy interesante y le llamo y me comenta esta mujer que ya había trabajado en la empresa de hormigonado que hizo el túnel de Ayurdín y que resulta que hubo un accidente en los años 70 y como no se pudo sacar el cuerpo del obrero fallecido se había dejado encofrado se había dejado en el hormigón claro a mí cuando me cuenta eso digo vamos a ver o sea ya sabéis que a los misteriólogos me gusta llamar a mí nos encanta esta historia es trágica esta es un suceso insólito siempre estamos buscando lo trágico el trasfondo trágico entonces claro cuando me dice esto digo no puede ser posible o sea como por muy distinto que sea la construcción en los años 70 respecto a hoy en día cómo van a dejar un cuerpo empotrado encofrado en esa zona entonces tanto esta mujer como compañero suyo ya jubilado de esa empresa de hormigonado pues resulta que decían que sí que sí que sí que resulta que fue un rescate imposible porque cayó en todo el hormigón el hormigón fraguó no hubo posibilidad y al final se optó por dejarlo ahí a mí me parecía aquello insólito me parecía que no podía ser aquello así entonces de alguna manera tuve que hacer un máster rápido en construcción de túneles y de encofrado porque me empecé a entrevistar con constructores con algunos de la empresa constructora directa que había estado a pie de obra en el túnel y este es un túnel que se empezó a construir en el año 76 aquí veis un recorte de prensa de la época donde se digamos se habla de la construcción que iba a mejorar lo que son las comunicaciones entre Vitoria y el resto de provincias en el año 76 se empezó a construir y yo tirando de hemeroteca hablando con la gente en fin después de muchas de dar muchas vueltas pues en fin efectivamente me encuentro con esta noticia que en agosto del 77 resulta que un accidente laboral y falleció una persona pero claro en este recorte de prensa se hablaba si os fijáis al final que esta persona murió en el hospital de Vitoria donde falleció en el hospital de Chaburichu entonces bueno iba ya cuadrando un poco la historia del muerto del accidente laboral pero claro lo del encofrado del cuerpo metido en el hormigón eso empezaba un poco a chirriar como aquí tenían los nombres y apellidos de este fallecido pues al final tirando de redes sociales que no os imagináis sobre todo los investigadores para localizar testigos y testimonios eso es una mina porque a veces hay carambolas y encuentros que serían impensables en otras épocas resulta que localizo a personas con estos mismos apellidos y bueno les empiezo a mandar mensajes privados diciendo que estoy haciendo una investigación histórica sobre la construcción del túnel claro uno no puede empezar a mandar mensajes hablando de sotanados hablando de cuerpos enterrados en hormigón y cosas por el estilo y resulta que con el paso del tiempo me contesta bueno la gente algunos me amable me decía no tengo nada de ver con eso no sé de qué me estás hablando otras personas decían no vamos no hemos estado por el norte por esa zona en ningún momento y tal hasta que después de unos cuantos meses ya cuando casi tenía un poco olvidado estos mensajes me escribe una chica que resulta que era la sobrina de este fallecido y me dice que sí que su tío bueno era un encofrador que se buscaba era de la coruña pero se buscaba la vida por toda España trabajando y en aquella época había venido a Vitoria a la construcción del túnel de Ayurdín entonces le digo bueno a ver si sería posible hablar con ella con algún familiar y me dice bueno pues lo consulto con mi padre que era el hermano del fallecido y te digo y al cabo de unos días bueno me dice que sí que no tiene ningún problema en charlar conmigo total que me da el teléfono le llamo bueno estos son más artículos de cuando ya además es una construcción de un túnel que bueno tuvo sus problemas con todas las obras entre sindicatos trabajadores por las condiciones y demás y el caso que como os decía cuando me pasa el teléfono de su padre el hermano del fallecido claro mi preocupación era como le voy a preguntar yo a este hombre si su hermano está o no está dentro del túnel de Ayurdín aún sabiendo que la prensa ponía que había fallecido en el hospital pero bueno por cuadrar la historia y por cotejarlo todo y resulta que que bueno él me empieza a contar la historia que se había buscado la vida con un gofrador que tal que cual había sido una pena porque bueno las medidas de seguridad de la época en las obras no tenían nada que ver con la actualidad y bueno había sido un desgraciado occidente y tal y me dice que él tuvo que venir desde la coluña a Vitoria a reconocer el cuerpo entonces él me dice que efectivamente bueno le enseñaron el cuerpo dentro del féretro y que era su hermano entonces de alguna manera si yo preguntarle nada me confirmó que su hermano estaba enterrado y que había sido trasladado en su féretro a su pueblo natal de la coluña o sea que ese cuerpo no estaba tal y como pensaban los obreros de la empresa de hormigonado estaba en lo que es en el túnel de Jordín para que veáis un poco yo la conclusión a la que llegué es un recorde de prensa de cuando ya se inaugura en el 78 el túnel que está muy parecido a pesar de los años quitando algún detalle de instalaciones de luz y demás está muy parecido al momento en que tuvo el encuentro José Miguel Aero sí, os comentaba que yo llegué a la conclusión de que como se tardó bastante en el rescate yo creo del cuerpo de este hombre para luego trasladarlo hubo una especie de confusión entre algunos trabajadores de la empresa de hormigonado y por eso yo creo que llegaron a creer que aquel cuerpo se había dejado allí en este en el cofrado del hormigón porque si no no me explico el porqué de esa idea así que claro cuando esta lectora del libro leyó el caso enseguida lo relacionó que el que se aparecía allí me decía ya podía ser este obrero una interpretación muy osada pero bueno de alguna manera me puso toda la pista de algo que al final fue una tarea más de detectives que de otra cosa para llegar un poco a la verdad del asunto y bueno llegar a hablar con personas implicadas en este fallecimiento que confirman que no que ahí lógicamente como no era de otra manera pues no estaba el cuerpo emparelado otra explicación se me está ocurriendo ahora al hilo de la charla de Fede Padial sería lo de la marimanta que hemos comentado antes pero yo creo que en este caso por esa desaparición del exotarado ante la policía no cuadra cuando yo llegué a coger confianza con el policía yo a pesar de lo que me contaba le insistía en buscar una explicación lógica a este asunto desde este escepticismo sano que antes os decía cuestionando y dudando las cosas y él me llegó a contar que cuando él se bajó del coche con el arma viendo esa figura que luego desapareció él se llegó a pellizcar se pellizcó al antebrazo ante esa situación que dice no me cuadra lo que estoy viendo que va a poder desaparecer ante mí o algo y se llegó a pellizcar porque diciendo estoy dormido estoy despierto y la mujer con el paso del tiempo también me comentó que aquellas noches después de este encuentro dormía mal no pegaba ojo no hacía más que darle vueltas al asunto o sea de alguna manera le afectó bastante vivir esa situación tan insólita una persona ajena al mundo del misterio que pensaba que se enfrentaba a una emboscada terrorista o a una emberrada un acto vandálico pues de repente se ve envuelto en esta historia este caso esta historia esta recreación y todo el testimonio lo tenéis en Cuarto Milenio por si no lo habéis visto y la verdad es que me hace la pena ver el testimonio de esta persona cómo lo cuenta y con qué rigurosidad meticulosidad y demás bueno pues ahora cambiando un poco de historia hasta aquí la historia del caso de Ayordín así que si vais por la zona de Vitoria por ahí paséis por ahí estaros atentos que es una historia que tampoco me tiene en realidad demasiado pero bueno por esa zona luego podéis localizar en algunas revistas míticas como la revista Stending y otras revistas ufológicas de los 70 pues casos de persecuciones de luces por esa zona por carreteras cercanas a este túnel así que es una zona que tiene su cosa y hablando un poco de esto de luminarias de los años 70 que os digo ahora pues resulta que bueno la década de los 70 sobre todo a nivel ufológico en el norte en el país vasco pues fue bastante prolífica los avistamientos ovnis eran crónicas de sucesos en los periódicos locales eran los tiempos de la América Z del Norte de JJ Benítez donde un día sí y otro no pues hablaba de avistamientos desde un punto de vista periodístico y de testimonios de personas que habían visto luces aterrizajes encuentros con humanoides en fin hay una hiperoteca muy interesante al respecto sobre todo en la zona norte y resulta que ya dando un salto en el tiempo en el 2015 estaba yo en casa viendo Cuarto Milenio y resulta que veo a este señor que estáis viendo en pantalla Juan Mesa este es un guardia civil que estaba ya retirado había estado destinado en el cuartel de la guardia civil de Marquina en Vizcaya y resulta que fue a Cuarto Milenio al plató a contar que él en el año 74 junto con otros tres compañeros estaban por la noche de guardia y resulta que de repente se vieron sorprendidos por una luz blanca rojiza inmensa que iluminó todo el cuartel y toda la zona que salieron a la calle una vez más pensando que podía ser algún tipo de emboscada terrorista o alguna gamberrada y observaron lo que es un objeto luminoso inmenso encima de la zona de Marquina y concretamente del cuartel estuvieron a punto incluso de disparar pero al final el miedo digamos les bloqueó y se quedaron estupefactos y aquel objeto aquella luz luz no objeto hablan de objeto salió disparado a una velocidad vertiginosa y desapareció entre los montes de la zona de Marquina entonces claro yo cuando veo esto un cuarto milenio lo primero que se me ocurre es pues un avistamiento vamos a decirlo así tan aparatoso como ese de esas dimensiones con esas luminosidades y demás pues seguramente ha tenido que haber más testigos entonces me pongo un contazo con el programa me dan cierta información de la fecha la época y tal en que pudo ocurrir esto y bueno al cabo de unas semanas se me ocurre con esa poca información personarme allí en Marquina e intentar mostrar lo que es bueno este es un poco el dibujo que hizo el testigo Juan Mesa de lo que vieron además es la típica el típico dibujo del platillo volante de toda la vida y como os digo me presenté allí en Marquina esto es la plaza de Marquina donde se ubicaba el cuartel de la Guardia Civil que sería la fachada gris no sé si tenemos el puntero hay una fachada gris allí al fondo que ahora es un ambulatorio y que han respetado la fachada y antes era el cuartel de la Guardia Civil pues bueno ese avistamiento tan aparatoso se sucede aquí entonces claro me presento allí y bueno cuando vas con cuatro datos después de tantos años a un lugar de estos pues bueno lo suyo es irse al bar a la taberna del pueblo y empezar a preguntar y bueno y al final entre unos y otros claro en un principio tú imagínate que venga un tío después de tantos años preguntando por dónde y tal y dices sí sí tú no serás de Cuarto Milenio el otro día salió en Buena Civil estaría pirado no sé qué tal igual o sea la gente sabía un poco la historia pero cuando ya empiezas a localizar a la gente un poco más más formal más accesible así pues me empiezan a remitir a ciertas personas de la zona que podían saber algo ¿no? porque dices pues fulanito siempre cuenta que él de jovencillo había un ovni llorando sobre Marquina tal y cual y bueno el tema es que al final consigo localizar a más testigos y efectivamente me cuentan lo mismo para que os hagáis una idea hay un testigo de unos caseríos alrededor de Marquina un poco de unos estarradios vamos a decirlo así que están un poco por encima del pueblo y me encuentro con el testimonio de una persona que me dice que no recordaba el año pero que en los años 70 siendo muy joven resulta que se levantó de madrugada al baño para mear y de repente le llamó la atención atrás de la ventana que había una luminosidad tremenda en la calle ¿no? digo pero si son las 4 de la mañana y esa luz y salió a la calle y la descripción que él me hizo fue muy gráfica porque decía era como si el día se hubiese hecho como si la noche se hubiese hecho de día entonces dice que vio algo muy brillante sobre el pueblo de Marquina y que aquí salió zumbando a toda velocidad entonces de alguna manera coincidía con lo que estaba contando el gobierno civil pero por si no quedaba la cosa el padre de esta persona que trabajaba en una cantera que está en Marquina una cantera que estaba las 24 horas trabajando resulta que también fue testigo de lo mismo el mismo día dice que estaban trabajando en la cantera de sus compañeros y de repente les llamó la atención una luz tremenda que venía de la zona de Marquina y efectivamente sobre Marquina vieron una luz inmensa que también salió a toda velocidad hacia el cielo entonces poco a poco se fue haciendo un poco el puzzle de más testigos como yo pensaba en un principio que tenía que haber por esas proporciones tan grandes del avistamiento y lo curioso de aquellas investigaciones y aquellas jornadas porque luego volví con Pablo Villarrubia el reportero Cuarto Milenio estuvimos haciendo un reportaje por la zona porque empezaron a salir testimonios de muchas luminarias de muchas persecuciones de luces a vehículos en fin si sois aficionados al tema ufológico todavía hay testimonios por explorar en Marquina porque me quedé sorprendido la cantidad de testimonios que tenía la gente cuando poco a poco se fueron abriendo y nos lo fueron contando pero si este caso ya puede llamar la atención realmente lo que os quería contar es lo que os voy a contar ahora que es lo que me llama la atención y siempre me encanta contarlo porque es una historia bastante curiosa en aquellas jornadas de entrevistas y de charlas con testigos y demás había gente que siempre nos hacía una alusión a una tal Marí Nieves uno tenéis que hablar con la Marí Nieves que la Marí Nieves vio algo que no le gusta contar y tal tenéis que hablar con la Marí Nieves al final localizamos a esta mujer Marí Nieves Unamuno la que veis aquí en pantalla y esta mujer vivía a las afueras de Marquina en un barrio que se llama Aulestia es un barrio de caseríos de casitas típicas del País Vasco haber vivido allí toda su vida y cuando ya la localicé resulta que bueno en un principio ya estaba muy reacia a hablar conmigo sí, sí, ya me he enterado que andes por ahí preguntando cosas sobre ovnis y cosas raras y tal pero va yo no sé nada yo no sé nada y claro yo insistía ¿cómo usted no sabe nada? si nos han dicho que usted ha vivido algo aunque sea a nivel personal cuéntenmelo porque bueno me interesa y tal porque la gente ha puesto mucha insistencia y resulta que bueno al final no sé eso me gané un poco su confianza acabamos ahí merendando queso, un vinito típico así agape vasco y cuando ya la mujer cogió un poco de confianza pues me empezó a comentar me dijo que ella en los años 60 siendo jovencilla pues ella trabajaba con sus padres en el caserío en las tareas del campo y una noche sobre las 10 de la noche de finales de noviembre principios de diciembre resulta que volviendo al caserío de repente les llama la atención que en el ambiente hay un silencio como muy peculiar no se oyen perros no se oyen ruido de campo no se oyen nada y resulta que tras esta advertencia que ellos se dan cuenta se fijan que sobre el cielo a muy baja altura y se mete el ruido ven una luz rojiza que va lentamente pasando por encima del caserío y resulta que se pierde en el firmamento entonces a mí cuando me cuenta eso empiezo a pedir detalles de esa luz del aparato del objeto y tal ya en ningún momento me hablaba de ovnis de aparatos de objetos y nada por el estilo para que os vayan encajando un poco las piezas os diré que Marquina y el barrio de Aulestia está muy cerca del monte del Amboto el Amboto es un lugar mágico por excelencia en el País Vasco es un monte sagrado que se supone que ahí habita la diosa Mari que la diosa Mari es la diosa más importante de la mitología del País Vasco la diosa de la naturaleza de la fertilidad fue en épocas brujeliles pues eso erróneamente asociada a la Virgen María por la Santa Inquisición en fin eso sería otra historia entonces esta mujer tenía claro este es el dibujo que me hizo de ese objeto luz rojiza ahí se ve el caserío ahí se ve el Amboto al fondo y demás y ella estaba convencida que lo que había visto ella y su familia era la dama del Amboto que es como se conoce a la diosa Mari es decir no me hablaba de ovnis de artefactos de platillos ni mucho menos estaba convencida que ese personaje mitológico de la mitología vasca había pasado por encima de sus cabezas y había sido testigo y ¿por qué lo pensaba? porque resulta que la mitología vasca representa a la diosa Mari como una bola de fuego como una bola incandescente que surca los cielos del País Vasco y va digamos entre las principales montañas vascas sagradas y siendo la más principal la de la Moto la del monte Amboto por eso se conoce como la dama del Amboto y es curioso que claro a mí me desconcertó porque yo iba con mi mentalidad de ufólogo de investigador de ovni o llamarlo como queráis y de repente esta mujer le dio la vuelta al asunto y estamos hablando de mitología de folclore y aquí Jacques Vallée amigo Bergel seguramente diría mucho del tema de cómo el folclore los partidos volantes los demonios en fin toda la fauna sobrenatural al final igual estabas hablando de lo mismo pero bueno su interpretación era puramente mitológica que habían sido testigos del avistamiento de este ser mitológico y lo curioso también es que me acabó confesando que ella no quería contarme esta historia que no le gusta contar esta historia porque según la tradición vasca si uno habla mucho de esta historia puede volver a ser testigo de la misma y ella pasó tanto miedo y lo pasó tan mal en su momento que no quería contarla por si acaso volvía a aparecer la diosa Mari así que bueno aquel día nos despedimos y me dijo bueno si vuelve a aparecer por tu culpa por hablar de ello ya te avisaré pero espero que no pase por aquí entonces por eso os decía que al margen del avistamiento ese aparatoso que hemos comentado de Marquina esta interpretación mitológica ufológica de este avistamiento me parece preciosa y eso es un tesorillo así de estas investigaciones y cuando surgen la verdad que es muy interesante y de hecho en algunos pueblos del País Vasco y sobre todo cuando escribí el libro de los 50 lugares mágicos del País Vasco esto de la mitología de la diosa Mari y la dama de Lamboto bueno hay gente que sí que piensa que es un cuento es una fábula es algo mitológico pero había gente que realmente creía en ello porque sus padres sus abuelos sus ancestros habían sido testigos de avistamientos de este tipo y lo identificaban con lo que es la diosa Mari así que si vais por esa zona atentos a los cielos de la dama de Lamboto bueno vamos de tiempo bien corto vale bueno pues venga vamos a acabar con esta historia bueno esto es una historia que ocurre en Miranda de Ebro lo que pasa que lo meto en el libro de Experientes X del País Vasco porque bueno realmente Miranda de Ebro aunque es urbos está a 20 minutos de Vitoria hace vida laboral con Vitoria administrativa con Vitoria en fin es como si fuese una localidad de Vitoria y como esta historia surge en Vitoria al final lo meten en el libro del País Vasco porque enseguida hay mucho lector por el avispado que dice oye que Miranda de Ebro no es Euskadi y tal yo no no que ya lo sé pero bueno por las circunstancias del caso por eso está en este libro mira os cuento en el 2011 hay un periodista de un correo bueno del correo el mítico diario de Vasco amigo mío ahí de Vitoria que me dice oye pues mira resulta que tengo a mi hija y a su marido que últimamente no sé dicen que les pasan cosas raras en casa entonces bueno tú que eres así un poco pues eso escéptico un poco incrédulo y tal habla con ellos para quitarle lleno al asunto y ya está y la verdad es que bueno por amistad con él pues bueno hablé con ellos me puse en contacto inicialmente por teléfono y resulta que claro cuando te dicen lo de las cosas raras es una etiqueta que se utiliza tanto en el mundo del misterio que al final cosas raras pues es que al final la verdad que la gente a la hora de etiquetarlas ahí puede caber de todo y cuando yo hablo con ellos efectivamente me encuentro con con una mujer muy asustada me encuentro con una mujer que 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 está totalmente desconcertada hablo con el marido también por teléfono y está peor todavía hasta el punto que quieren vender la casa donde viven mirando a Debro porque les ocurrió una serie de anomalías que no sabían explicar pues bueno yo ya quedo con ellos me persono en la vivienda charlamos charlo con ellos me encuentro esa pareja como os digo totalmente ansiosa estresada agobiada y me empezaron a contar una serie de anomalías y bueno que inicialmente empezaron con anomalías eléctricas que llamaban a los técnicos y llamaban a los ejercicistas y no encontraban el origen de esas anomalías en electrodomésticos en la instalación general de la vivienda bueno eso tampoco dice demasiado pero dice que luego empezaron a encontrarse con que los cajones y las puertas de la cocina aparecían abiertos entonces que en un principio el marido pensaba que era la mujer y la mujer pensaba que era el marido que se estaban vacilando unos a otros y hasta que un día le echaron cara oye pero deja ya de abrir los cajones y las puertas o ciérralas y dice pero que me estás contando si yo no hago eso si otro día me lo encontré pensaba que había sido tú claro cuando ya tiene esa conversación se empiezan un poco a inquietar y ya lo siguiente es que empiezan a aparecer como unas manchas rojas en el suelo y en algunas paredes inicialmente lo achacan al posible celo de los dos perrillos que tenían pero bueno no estaban en celo y las manchas estaban en lugares donde no puede acceder el animal los perros también empiezan a estar muy inquietos empiezan a estar alterados ladrando sin sentido muy agobiados perros de compañía pequeños que según ellos no dan ningún problema entonces curiosamente mientras yo estaba hablando con ellos en su desesperación habían escrito un email al programa de Cuarto Milenio pidiendo ayuda porque como os digo habían pasado noches durmiendo en casa de sus padres por no querían estar en esa casa y se estaban planteando poner en venta la vivienda entonces claro cuando Cuarto Milenio recibió este email me lo remite a mí oye Enrique tenemos aquí una pareja y tal y digo no no si ya he estado con ellos la verdad es que ya he estado con ellos y tal y bueno es un caso curioso porque a mí me da un buen rollo me parece gente fiable dicen vivir una serie de anomalías hay unas manchas rojas por ahí un tanto curiosas y total que bueno ante esas primeras investigaciones y esas primeras indagaciones pues bueno mandan al reportero Jai Ted Campos a Miranda y ahí iniciamos una investigación aquí igual he hecho un pequeño spoiler ahí se me ha colado resulta que claro lo que más desconcertaba aparte de los supuestos fenómenos extraños de las puertas las anomalías eléctricas y los perros inquietos y demás eran esas manchas que asemejaban como a sangre pero no sabemos si era la sangre si era pintura o qué era y aparecían en paredes eran pocas manchas muy suaves y resulta que cuando ese fin de semana llega el equipo del Cuarto Milenio a Miranda de Ebro pues eso se entrevistan como estamos viendo aquí en esta foto entrevistando al marido en ningún momento quieren que se les vea la cara hay que cambiarle los nombres porque quieren total discreción ellos querían una solución a aquello y a veces esto es un poco te ves impotente porque claro a veces te puede el afán curioso el afán investigador pero claro recetas en estos temas no hay y el que las venda pues es muy sospechoso pero ellos querían que hicieramos algo se pensaba que íbamos ahí a hacer una invocación o sacar las túnicas y bendecir aquello para librarles de ese polter o lo que fuera entonces a veces es un poco egoísta por parte del investigador yo voy a tu casa enredo en tu casa y ahí te quedas tú con los fenómenos y resulta que en el transcurso de esas entrevistas y demás la mujer resulta que nos empieza a decir y la primera vez fue en una ocasión en que estaba entrevistando al marido y yo estaba hablando con la chica y va y me viene y me dice oye Enrique mira me he notado que me ha salido sangre en el dorso de la mano yo como que te ha salido sangre si notaba como algo de humedad me he mirado y tengo sangre y pues te habrás hecho una herida o algo por el estilo y dice no porque me estoy limpiando y aquí no hay herida no hay nada bueno pues sin más ahí se queda la cosa pero es que en el transcurso de esa tarde noche le empiezan a surgir a través de los polos de la piel gotas de sangre que no os imagináis estigmas ni cosas así muy aparatosas no eran heridas porque uno limpiaba la sangre y resulta que no había ni lesión ni había herida ni había matoma no había nada y pudimos ser testigos de cómo en algunas ocasiones se empezaba a enrojecer un poco la piel y a través de los polos de la piel le surgían pequeñas gotas de sangre y bueno tenemos algunos momentos recogidos como este por ejemplo le salían en el antebrazo en la mano en el brazo aquí en el hombro en distintos puntos claro cuando vimos que aquello empezaba de esta manera claro yo lo primero que pensé yo soy muy aficionado al mundo de la magia al ilusionismo y me encanta y yo creo que un investigador del misterio tiene que saber algo de ilusionismo y yo lo primero que pensé nos están engañando y están haciendo aquí un recurso ilusionista pues para adquirir protagonismo o lo que sea pero observando a las personas mirando un poco las posibles causas de fraude veíamos que no que ahí no había ningún tipo de aparente fraude o que nos quisieran engañar entonces aquella noche se iba a hacer una conexión breve con Milenio 3 el mítico programa de la sed para contar en aquella época cuando un equipo de reporteros estaba por algún lugar de España haciendo un reportaje para Cuarto Milenio se conectaba con ellos hacían una crónica de 10 minutos y a otra cosa y en esta ocasión claro cuando conectan con nosotros y les empezamos a comentar que llevamos toda tarde noche viendo sangre a la muchacha sin causa posible sin saber el porqué claro aquella conexión de 10 minutos se convirtió en un programa de dos horas contando en directo las sudoraciones de sangre de esta mujer la verdad es que el desconcierto o sea para vos darles una idea yo por mi escéptico sano como antes os decía que sea claro estaba viendo con mis ojos algo que mi sentido común no lo admitía no buscaba explicación pero lo estabas viendo ¿no? porque se veía como le emanaba sangre a esta chica una foto más bueno aquí tenemos una menos aparatosa pero también le surge ahí la sangre el reguero de sangre en el brazo entonces claro cuando nosotros se conectamos con Milino 3 y empezamos a decir a Iker Jiménez y a Carmen y a Santiago Gamacho recuerdo que estaba en el estudio de la SER en Madrid esto que estaba sucediendo dice pero a ver ¿qué nos estáis contando? ¿y qué pasa con los fenómenos extraños? dice mira no sé eso se ha quedado en un segundo plano ahora estamos centrados en esto de las sudoraciones de sangre y no sabemos qué está pasando aquí ¿no? porque descartamos el fraude descartamos que nos estén engañando parece sangre pero no sabemos muy bien qué está pasando entonces bueno Iker hace una gestión con Aitor Curiel que es un forense psiquiatra forense que colaboraba con Cuarto Milenio y desde Valladolid esa misma noche se trasladan a Miranda de Ebro y viene con su equipo forense y bueno le recogen muestras de sangre a la chica hacen unas primeras pruebas cotejando la sangre con su ADN y efectivamente es sangre humana y es sangre de ella entonces ya científicamente se va comprobando un poco qué es eso rojo que estamos viendo ¿por qué aparecían gotas de sangre o manchas de sangre roja en el suelo o en las paredes? porque esta mujer no era consciente de esas sudoraciones es decir a ella no le dolía cuando sangraba ella empezaba a notar o se daba cuenta cuando había demasiada sangre y notaba la humedad por eso dedujimos que igual en cualquier momento igual estaba sangrando se le cayó una gota al suelo y esa mancha quedaba ahí claro y luego sabían de qué era la mancha entonces claro aquí el actor Curiel el forense con buen criterio dijo que bueno que médicamente desde su punto de vista eso podía tener una explicación igual aquí Juan Antonio nos podía también iluminar y nos empezó a hablar de un fenómeno médico que es muy poco habitual que hay muy poco en la literatura médica que se llama hematidrosis por el cual una persona en una situación de estrés puede llegar a sudar sangre a través de los polos de la piel es decir ese estrés hace que los vasos sanguíneos se rompan y a través de los polos de la piel sudor y sangre la mítica expresión y popular de sudar sangre pues podría venir un poco de este fenómeno médico entonces claro este científico este forense nos decía seguramente los fenómenos paranormales le han provocado tanta ansiedad y tanto agobio que esta muchacha estaba sudando de esa manera claro era curioso ver como un científico en forense hablaba de fenómenos paranormales hablaba de matidrosis en fin en una situación estábamos todos desbordados yo recuerdo que cuando hice la conexión con Milino 3 y empecé a comentar un poco mis impresiones a mí se me cambió la voz me transfiguré porque estaba tan sorprendido desconcertado que incluso oí que me dijo Enrique mira es que estamos viendo algo que la verdad no sabemos por dónde cogerlo y bueno tras esa explicación médica que bueno que sí era una explicación científica pero verlo era otra cosa entonces también el forense nos decía que bueno claro que era muy extraño este fenómeno y más en esas circunstancias que en la literatura médica como os decía antes pues no hay tantos casos registrados y no hay demasiado referencia a la que acudir bueno aquí tenéis otra bueno un poco más esto era un poco al final de la saturación cuando la sangre tomaba digamos más cuerpo y ya la mujer notaba lo que es el el esto además hay que decir y esto es un vamos lo sobre decir un poco en plan de broma pero el marido de esta mujer estaba desencajado o sea entre los fenómenos de las puertas lo de la sangre y demás el que tenía que estar sudando sangre sería él porque la mujer la mujer lo llevaba de una manera con humor pero bueno lo sobrevellevaba totalmente sorprendida de lo que estaba pasando y lo que estaban diciendo pero lo llevaba más o menos bien pero el marido estaba ya vamos atacado entonces bueno como acabo un poco toda esta historia por resumirla y no extenderme demasiado pues resulta que bueno aquí tenéis la conexión en directo yo sacando fotos al brazo Javi ahí con cara de póker con el micrófono el cámara es que imaginaos si éramos testigos esto bueno esto también se puede ver en cuarto milenio en internet porque al final el equipo de forenses el equipo de cuarto milenio yo los testigos en fin nos juntamos en ese apartamento como pues eso igual siete o ocho personas y la verdad es que no sé cómo los vecinos lo llamaron a la policía por el movimiento que había en esa casa a esas horas de la madrugada además hay que decir que esto ocurría en un apartamento nuevo de reciente construcción o sea no os imaginéis un palacete castillo abandonado así con mucho glamour misterioso porque el lugar era totalmente aséptico a estos temas al final bueno donde la transmisión del programa claro los oyentes muy libres por su parte pues empezaron a dar otro tipo de teorías y de hipótesis y tal algunos empezaron a hablar que si tenían algún tipo de objeto raro en la casa y yo digo y eso a qué vendrá y casualmente esta pareja había hecho hace dos meses un viaje a Turquía y se habían traído algunos souvenirs turcos de cualquier turista claro la idea que les transmitió algunos oyentes era que esos objetos podían estar malditos querían deshacerse de ellos claro a mí me pareció un poco osado esa interpretación pero bueno esta gente estaba tan agobiada que al día siguiente donó los objetos a una mezquita en fin se les hizo de todo estaban abiertos a cualquier explicación o especulación porque de alguna manera querían librarse de aquello ¿y cómo acabó todo? pues bueno después de varias jornadas que no salen en Cuarto Milenio porque bueno el equipo de Cuarto Milenio se marchó a Madrid se hicieron los reportajes las charlas en Plató incluso en Plató hubo célebres psiquiatras que colaboraron en Cuarto Milenio que tanto a mí como a Javi nos dijo como que nos habían engañado en toda esta historia cuando habíamos sido testigos un montón de gente estaba grabado en fin eso sería otra historia la trastienda un poco de esta investigación pues resulta que al final esta pareja acabó un poco harta de todo de todo estaban como agobiados de lo que estaba pasando de nuestra investigación de los medios de comunicación de Miranda Debro se querían hacer eco de dónde era esa casa a mí me estuvieron llamando toda la semana medios de comunicación de Burgos y de la provincia porque querían localizar a la vivienda para entrevistar a esta chica entonces claro lógicamente no hicimos ningún dato fuimos muy discretos porque no era plan de dar a conocer dónde vivían y lo primero que dijimos era preservar su identidad y con el paso del tiempo no es que ellos se mosquearían conmigo pero de alguna manera salió un poco en confianza acabaron hartos un poco de todo esto de cómo había acabado todo esto en cuanto a la repercusión la repercusión mediática si en milenio 3 fue tremenda en cuarto milenio fue brutal a ver aquí antivirus que no lo habéis actualizado entonces ¿cómo acabó toda esa historia? pues bueno distanciándonos un poco yo le dije a Javi a Iker Jiménez mira pues vamos a dar un tiempo a esta pareja para que se tranquilice lo vea con perspectiva en el tiempo y de alguna manera luego hablaré yo con ellos a ver lo que a ver cómo van las cosas y bueno pasaron bastantes meses su padre que fue el culpable de todo esto al final yo le dije mira chico hemos vivido esto esto ha sido así yo pensaba que podríamos haber quitado hierro al asunto y se ha complicado de qué manera entonces bueno lo hicimos lo mejor que pudimos y claro la gran pregunta que igual estáis haciendo ahora es cómo acabo esto si la muchacha dejó de sangrar si sigue sangrando o qué ocurre pues mira esta es una información un poco en exclusiva casi porque hace cosa de dos meses o así me encontré con su padre otra vez ya jubilado periodista jubilado y le pregunté por ellos y tal a ver qué tal todo bien pues seguían trabajando seguían en la misma casa todo les ha ido bien la vida no había habido ninguna vuelta con esto de la pandemia y tal y resulta que que me dice por lo que veo tú no sabes lo de Leticia ya se hemos capado el nombre por cierto en el plato de cuarto milenio acordamos un nombre falso y tuvimos que pagar un montón de veces porque no hacíamos que repetir el nombre auténtico y resulta que claro cuando me dice eso digo Leticia y qué pasa con ella me dice pues que sigue sangrando que sigue sangrando cuando está agobiada cuando tiene problemas laborales personales o tal sigue sangrando le sigue sin doler no le trastorna para nada convive con ello y ha ido incluso al médico de cabecera se lo ha explicado porque ella tenía miedo de ir a los médicos porque claro oye que pasan cosas raras en mi casa y ha empezado a sangrar pensaba que le iba a internar en un psiquiátrico y por eso era un poco reticente a ir a lo que es al médico y claro cuando a mí me dijo esto yo contacté otra vez con esta muchacha poco a poco por whatsapp de manera así suave y tal a ver qué tal todo cómo está todo tal no sé qué y cuando ya estuvimos charlando un poco más en confianza le pregunté oye que me ha dicho tu padre que sigue sangrando y tal y me dice sí sigo sangrando chico esto no se ha pasado ya lo tengo un pequeño superpoder que cuando estoy agobiado a sangro y ahí estoy conviviendo con ello le pregunté por los fenómenos extraños dicen que aquí sí que remitieron que no se volvieron a encontrar más anomalías eléctricas ni más puertas abiertas ni nada por el estilo pero que lo de sangrar continuaba entonces bueno un poco la conclusión de todo esto es curiosa y con eso ya finalizo resulta que claro normalmente los investigadores nunca somos testigos de nada y es lo que más ansiamos a veces ser testigos de algo para compartir esa vivencia o eso que estás observando y resulta que en este caso fuimos testigos de estas sudoraciones que bueno que al final tienen una explicación médica científica pero que bueno que casi yo creo era muy parecido a ver un fenómeno panormal la sensación y el desconcierto y resulta que lo que digamos pude llevarme de toda esta historia es esa sensación de que tú has sido testigo de algo insólito y la gente no te cree la gente se pensó que toda la mentira que era un montaje de Iker y sus amiguetes que realmente todo lo hemos montado entonces yo me acordé de tantos testimonios que yo he entrevistado que a veces son reticentes a contarte las cosas por ese miedo al que dirán o por ese miedo al ridículo o que no les creen y te da una impotencia y una rabia y te dice ¿será posible? o sea lo he visto con mis propios ojos y me está diciendo que no lo he visto entonces eso para el investigador fue una lección como importante es decir mira no quería fenómeno pues toma y eso que tiene una explicación científica que bueno que aún así me sigue pareciendo muy insólita para el investigador de estas historias ahora sí que acabo ¿no? sí me pasan una nota que acabo ya muchas gracias vamos a hacer entrega de la placa porque no tenemos tiempo para preguntas ¿vale? lo mismo de con todo si queréis hablar con Enrique lo tenéis disponible todo el día nada no nos ha acabado que tenía sobrevisto traigo si es la cámara que te da uno de con todo no, pero si pero si porque te caemos ah sí y aquí te caemos a ver si no, no, no oye aquí aquí es una esa es una claro yo por lo que es que ¿sabes? es este claro ¿sabes? ah lo que decimos abes ¿por qué? ¿todo? ¿estas? ¿ah? ¿sabes? ¿ah? Gracias. Gracias.